Muy buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ahí donde te encuentres. Vamos a dar comienzo a cómo elegir un curso o acción formativa en el que participar. Como hay tantos cursos, tanta formación, vamos a dar unos 9 trucos, 9 tips, para elegir el mejor o lo mejor para ti, para cada caso. ¿Quiero apuntarme realmente a las acciones formativas que me ofertan? Esa es una pregunta que tienes que hacerte. Pero antes de nada, ¿quién os habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopor Inmobiliarias, un gran apasionado inmobiliario y me siento orgulloso de ser realtor a nivel internacional. Aún así, te saldrías preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Bueno, aquí un resumen de mis conocimientos y actitudes. Soy agente homologado por la Generalitat de Cataluña, ICAT. Soy agente con designación CRS, Spain CRS, perito judicial inmobiliario en activo y miembro ejerciente de Asociación Nacional de Profesionales Inmobiliarios Financieros y Fiscales. Soy titulado en Consultor Mercado Residencial por AEFI. Soy diplomado en Karate Inmobiliario y Samurai Inmobiliario por Noteges Club. Soy titulado por IBM y titulado en Artes Gráficas por el Gremio de Barcelona. Y soy mentor coach certificado para desarrollar formación inmobiliaria, de ahí que me anime a hacer estas píldoras o cápsulas formativas. Y tengo designación de realtor por la NAR, National Association of Realtors. También me la quería sumarle que soy Wallseller en Paypal, soy Powerseller en eBay, tengo múltiples formaciones en CRS, somos expertos en inmuebles destacados aquí en Barcelona, España. Somos youtubers, o soy youtuber, ya con más de 7.000 seguidores. Os damos muchas gracias a todos vosotros por seguirnos. Y como os he comentado, soy socio fundador de Vendo por Inmobiliarias. Una vez realizada esta presentación de obligado rigor, para que me conozcáis un poco más, vamos a pasar a cómo elegir un curso o acción formativa en la que participar. Quiero apuntarme realmente a las acciones formativas que me ofertan, pues aquí os vamos a mostrar 9 trips o trucos para elegir el mejor. Antes de comenzar, comentar que ya sabemos que hay mucha oferta formativa de calidad, incluso gratuita. Aquí te mostramos en qué fijarte o tener en cuenta antes de seleccionar tu nueva acción formativa. ¿Comenzamos? Bueno, el primer tip o truco. ¿Aprender o desaprender? Esa es la pregunta, ¿no? Toda información tiene como objetivo aprender y o desaprender, según la edad que tengamos o los arraigas que tengamos. Segundo, ¿qué competencias me van a proporcionar? Competencias, o qué aprender, consiste en adquirir nuevas competencias. Las competencias es lo que nos proporciona el aprendizaje y se componen de conocimientos, destrezas, actitudes y por las creencias que tengamos. Tercero tip o truco. Los contenidos. ¿Qué contenidos me van a ofrecer? ¿Es la teoría o el saber que nos va a proporcionar para cumplir dicha teoría o tareas? Cuarto, las destrezas y habilidades. ¿Qué destrezas y habilidades? Pues el saber hacer, ya que sólo con conocerlas no es suficiente. Hay que llevarlo a la acción para conseguir el saber hacer y poner en valor esa teoría. La teoría sólo aporta soluciones conocidas a problemas conocidos. Quinto tip o truco. ¿Qué actitud tienes? Ya que muchas veces nos preguntamos por qué participando. En la misma formación, unas personas realizan todos los ejercicios y otras no. Dependerá de la actitud con la que los afrontes. Siempre lo he dicho, actitud. Las creencias. Sexto tip. Es lo que se llama el saber creer. Las certezas personales. Esas cosas aprendidas. Buenas o malas. En el tiempo. Que muchas veces no tienen fundamento racional. Aunque creemos en ellas. Es algo inaudito. Séptimo tip o truco. ¿Cómo te van a transmitir los conocimientos? Es importante que te resulte cómodo y atractivo realizar la formación para obtener resultados positivos y rentables. Octavo. ¿Te examinan? Que te evalúen e indiquen cómo has conseguido progresar con lo aprendido, aplicándolo de manera sencilla, aunque con su plan de acción, comprobando que te han transmitido las competencias, destrezas y habilidades. Si no te examinan, ¿cómo vas a comprobarlo? ¿Dónde realizarlo? El entorno de aprendizaje normalmente es en lugares cerrados, como en los colegios o academias, aunque también desde el ordenador de tu casa o trabajo, como es el caso, con un presentador de contenidos, como soy yo, normalmente cerrado por un tutor que efectúa un aprendizaje ya estudiado para su efectividad. Bueno, una vez dicho estos nueve tips, que espero que os haya gustado, deseamos que estos nueve tips o trucos os sean de utilidad a la hora de elegir un curso o acción formativa para vuestra carrera o crecimiento formativo. ¿Te gustó? Puedes compartirlo cuanto quieras. Yo aprendo y mejoro continuamente. Gracias a Feria Fincas. ¿Estás buscando trabajo? En Vendo por Inmobiliaria lo encontrarás. ¿Te ha gustado lo que has visto? ¿Quieres recibir otras políticas formativas? Apúntate a feriafincas.com ¿Vives en Barcelona y buscas trabajo? Atento a la oferta. Buscamos personas como tú. ¿Quieres aprender más sobre cómo empezar muy bien como agente de bienes raíces o mediador, mediadora, inmobiliaria o inmobiliaria? Enhorabuena. ¿Vives en Barcelona o alrededores? Estás de suerte. Buscamos personas residentes en Barcelona para formarse de mediador, mediadora, inmobiliaria o inmobiliaria. Para las personas residentes en Barcelona de 25 a 55 años. Por favor, visiten ventoport.com y si quieren ir directamente, barra empleo. ¿Vives fuera de Barcelona? Lo lamento, por el momento es presencial. Esta oferta es para Barcelona. Hay que vivirla. Hay que preparar esta formación. Hay que respirarla. Aunque en feriafincas.com encontrarás formación online para comenzar con un buen pie en el mundo inmobiliario. Para las personas residentes en Barcelona de 25 a 55 años, como comentaba antes, por favor, visiten ventoport.com, barra empleo, si quieren ir directamente. ¿Te ha gustado la cápsula formativa? Puedes obtener más vídeos y cápsulas formativas para aplicar a tu negocio en pediafincas.com. Y si desea conocernos, puede inscribirse a nuestros seminarios presenciales. Muchas gracias por seguirnos. Y sobre todo, muchas gracias por vuestro tiempo, el cual espero que hayáis disfrutado con esta píldora de los 9 tips. Y como siempre digo, quedo a vuestra disposición, tanto en las redes sociales como en mi mail, alejandro.vendoport.com Y recordad que tenéis muchas más píldoras formativas o cápsulas formativas en feriafincas.com Bueno, con esto lo damos por terminado. Os espero en la siguiente píldora formativa, vídeo, cápsula. Hasta luego y gracias por seguirnos.